Y hay Owen, Owen, Dios, se ve potente, chavales se ve fuerte, Owen no tiene retroceso que yo recuerde, era una unidad que era muy susceptible a la stun, a ver, este wey me puede servir entonces, lo metemos en lugar de LSB, vamos a ver si mi estrategia funciona, mono hay, versión humilde. Mi vieja, dragunovia amor, besitos, amiga, pura mamada hacen en stream chicos, ya de verdad se pasan, se pasan de ojetes, ok empezamos este, ay pero metal trasero espérate wey, apenas está empezando, plátanos no, mitad de la voladora, ay lo tanquea que bien tal de la voladora, tu puedes hermano, sacamos a alguien mecha, fue mala idea mono, ahí se va a comer todos esos plátanos, no importa, vamos a sacar a este wey y sacamos a este wey. Necesito sacar a mono hay rápido, ok ya tenemos a mono hay, vamos a activar el auto, alien o ni lo único que necesito es que no te vayas a morir y precisamente te estás muriendo, ok activamos especial de mono hay, a ver si podemos conectar el daño, no hay defensas, 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 ay no hay defensas, necesitamos defensas antes que venga, ahí está, alien o neil como siempre llegando, dice bueno no hay defensas, ay no que mi alien o neil se murió, no aguantó nada, vamos vamos mono hay, mono hay, mono hay, mono hay, mono hay, necesito que mono hay no se muera, el stump de mono hay es muy bueno, es muy bueno, hace mucho daño pero el wey tarda un verguero en atacar y necesito protegerlo pero por lo que veo no hay defensas, miren todas las unidades de soporte acumuladas allá, formor donde estás, pero formor también, formor tu no eres de ataque en medio wey, ya regresó, se me fue el stream por un momento, ay dios, gracias a dios todo salió bien, vamos seguimos conectando, ya esto está para ganado, ¿dónde está que Owen iba a ser la diferencia que no sé qué? al parecer Owen solo resiste dos mono hay, al parecer Owen solo resiste dos mono hay, vámonos un púrpura pa, adiós señores ay, no por ser mamón, pero ¿y la dificultad? ay, pero ¿y la dificultad dónde quedó, chavales? ay, pero ¿y la dificultad dónde está? ay, para que vean, ¿no que pura waffle? guay, no que pura waffle, que no sé qué, ¿dónde quedó las waffles? ni es de tu vieja, oh no hermano, topa piadas, murió, no dura nada, no te salió el Owen, sí salió, ahí vino y lo maté rápido, a lo último, ya está, muertísimo, ya era el final, ¿no? esto ya era el final, ya era lo último, último escena, ay no, queda Alaska, Alemania y Alaska, yo pensé que ya estaba, ese mapa elite está en chévere, Owen no duró nada